Hola Sergio. ¿Qué pasa, Darío? No, que reclamaba Nicolás Lapenti contra unas personas de la televisión que todavía están terminando de montar un andamio detrás de él. Bueno, la combinación de Lapenti con un saque y luego remaches. Esos globos altos son difíciles de controlar, pero Lapenti lo hace bien. Juega con los colores de la bandera, la camiseta. Vamos a ver qué hace su hermano. Buen primer saque, 40-15. ¿Se ha tomado alguna determinación sobre el colorío de los equipos? Sí, se está buscando llegar a que el Grupo Mundial comience a usar sus colores. El cambio en el reglamento lo está permitiendo para el Grupo Mundial de hacerlo así. Ahora, si se va a producir, yo creo que va a ser situación de cada federación de poder lograrlo. Obviamente Chile, usted ha visto tal de gris. A propósito de eso, Sergio, gente de la federación nos comentó que las principales empresas de indumentaria y deportiva mandaron sendas cartas a la ITF amenazando con demanda si es que la ITF llevaba adelante lo de los colores de las camisetas. Ecuador, entonces, a través de Nicolás Lapenti, gana el primer juego de esta confrontación. 1-0 para Ecuador. Sirve ahora, curiosamente están detenidos ahí, debieran transitar de un lado para otro. No hay descanso. Servicio Hermes Gamonal. Servicio Hermes Gamonal. Curiosamente no nos están mostrando al que está sirviendo. Buen primer saque. 15-0. Se descuidó Lapenti. ¿Nunca se imaginó que Meme pudiera correr tan rápido y lograr controlar un passing shot? Se ve delgado Lapenti, 1-89, casi 1 metro 90 y 84 kilos. Pareciera que tiene un poco menos. Estamos hablando de Lapenti, no de... Estamos hablando. Error no forzado del Lapenti. Un slice que flota, por lo general el slice, por el corte, por la rotación de la plota, como que tiende a flotar. Esta flotó, pero larguísima. Vamos chicos, que dirige ahí para ver el servicio. ¿Qué pasa? Doble falta. 40-15. 40-15. 40-15. 40-15. La pelota, la pelota, la pelota, la pelota, la pelota... Lo enredó ahí una derecha, pero le salió profunda. No pudo o menos aprovechar. la lentitud de la pelota por lo profundo que venía digamos la cuenta es 40-30 no 40-15 estaba 40-0 a favor quien servía hubiese una doble falta y ahora esta pelota larga ataca el árbitro está diciendo que Meme pasó la raqueta al otro lado o que tocó la red no puedo creer lo que pasó sería un descuido muy grande si Meme realmente golpeó esa rueda con anticipación o incluso si tocó la red oiga Jaime Darío si estamos en línea justamente con la red muy cerca y efectivamente Meme pasó la raqueta hacia el otro lado lo importante es que la haya pasado o sea obviamente la pasó antes de golpearla porque la puede pasar después de golpearla la pelota todavía no pasaba qué pena un descuido gigante porque bueno logramos un error curiosamente la estamos sirviendo a la derecha Meme de repente estamos bloqueando el golpe de derecha y aquí consigue la ventaja la ventaja cuarta oportunidad para mantener su servicio apenas tengo un espacio me va a dar el nombre el nombre de la silla por favor Darío ok se ve bien Meme no se le ve a veces que tiende a apurarse demasiado cuando está un poco excitado ahora está bastante controlado y seguramente por la situación que usted señaló Sergio de que la presión realmente la tiene el ecuatoriano porque es por ranking 200 más de 200 lugares superior a Meme por lo tanto Meme debería pensar que esta es una oportunidad como para dar una sorpresa o para hacer trabajar a la Penti potente servicio que eso se ha escuchado ¡Vámonos! ¡Vamos! 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 Muy buena la devolución, había ahí una pequeña duda referente al segundo servicio. A lo mejor el mismo Nico pensó que se iba a larga y se paró un poquito. La devolución de Meme era buena, pero no era tan tan rápida. Entonces, 15.30, buena oportunidad para Hermes Gamonal. ¡Vamos! 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 Punto del quebre, cuidado, atención. ¡Vamos! 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 por ciento bueno en el servicio de la luz y bueno un servicio muy plano muy rápido pero una devolución más potente aún otra vez punto de quiebre sigue al cuerpo no lo saca tan rápido con tres cuartos de velocidad pero al cuerpo moviendo mucho el servicio la pente ya sea a un lado o al otro esta vez se le va largo para el sensor que vimos en el primer juego pero bueno, de todas maneras un buen juego para Meme que estuvo a punto de quebrar Ecuador 2 a 1 ¡Gracias! 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 Y a la derecha está Raúl Viver Que es el Capitán del equipo de Ecuador Un jugador de tenis Y al margen de la cámara me contaba algo Interesante Jaime Que es compadre de... Pero no oficial, sino compadre De amistad, de salida De juerga Cuando eran chicos De carrera Fue también técnico de Fernando González Un lapso corto Diría que Cerca de dos años, un año y medio No tan corto Sergio Señor Aprovechemos para conocer el nombre de El juez de sillas, el señor Marco Sergian De Venezuela Y el árbitro general del match Es el señor Tony Cho Es canadiense De origen coreano Y habla muy bien español Porque vivió varios años en Paraguay Es un hombre muy estricto Y de pocas palabras Pero que según dicen Arbitra muy bien Me hizo un buen primer saque Para ganar el primer punto Ahora es 15-0 Muy bueno esa derecha Cruzada 30-0 Se va un poquito largo Muy rápido Nicolás Lapentín Se había resbalado Un poco más de lo normal Pero no le perturbó Igual Recuperó Y bloqueó Con dos manos 30-15 Bien Bien Todo tranquilo Bien Buen saque La deja caer La devolución corta Luego golpea fuerte Sobre y revés Para entrar a la red Fue profundo El tiro Y se fue a la red 40-15 Primer set Dos a dos Ahora el servicio Le pertenece A la ecuatoria Escuchaba hablar De los ecuatorianos Famosos Se mencionaba Asegura Cano Y se mencionaba Andresito Gómez Y no se mencionaba Olmeo fue peruano Peruano exacto Alex Olmeo Y fue nacionalizado Norteamericano Estadounidense Jugó la Copa Davis Por Estados Unidos Por Estados Unidos Sí Segura Cano Precursor de pegarle Con las dos manos Tomar la raqueta Con las dos manos Bueno Pero curiosamente Le pegaba a la derecha Con dos manos No al revés Un caso Un ejemplo De amor por el deporte En el caso de Pancho Y que ha acompañado Muchas veces Al equipo ecuatoriano De Copa Davis Lo sigue A distintas partes Del mundo Él está en Vivo de California ¿Está bien? ¿En buena condición? Sí, está bien Sí, qué bueno Está muy bien Vive cerca de San Diego Primero doble falta La pente También tiene una Gamonal 15-15 Quinto juego Uy, esperás Como se fue larga Riesgosa la jugada De la pente No me casi lo pilló Una buena devolución Pero la habilidad De Nicolás Logró manejar Una golea difícil Y jugarla bastante bien Porque la jugó cruzada No fuerte Pero sí Bien ubicada flavour ¿Alguien? 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 ¡Gracias! Una vez más, Telefónica, Mobi y Nokia te sorprenden con el Supercross Pro Series Internacional, competencia y freestyle. El primero y ocho de febrero en Ritoque, Viña del Mar y el 29 de marzo en Santiago. Esta vez quedará sin aliento. ¡No te lo pierdas! ¡Gana con el área deportiva de TVN! Durante las transmisiones de la Copa Davis, regalaremos diariamente un televisor, un reproductor VHS y un kit de preparo. ¿Cómo participar? A través de tu celular. Envía un mensaje de texto con la letra A o B al número 7770. A través de tu teléfono de red fija, llama al 188-740-15 y sigue las instrucciones. La pregunta de hoy es ¿Quién es el tenista número uno de Chile? A. Marcelo Ríos. B. Fernando González. Compra tu TLP, canjea tu cool band y vive un verano todo incluido con Telefónica CTC Chile. Estamos en el primer set. 3 a 2 está arriba, la pente sobre Gamonal. Ninguno ha perdido el juego en el cual ha servido. Le corresponde ahora el servicio a Gamonal. Un poco obligado, así comillitas, a ganar para quedar 3 a 3. Una buena actuación del hombre en pantalla. Buen partido realizando Gamonal. La pente está constantemente bloqueando la devolución. Están tratando de darle la iniciativa a Meme. Ahí vemos de nuevo. Es un golpe cortadito. Entra bien. Presionando. Se le queda un poco corto el approach, pero igual le resultó bien, porque Nico estaba muy, muy atrás. quince iguales y puede ser esa la diferencia cuando le sirve al revés la pente golpea con dos manos es más agresivo que cuando le sirve a la derecha en quien la corta de vuelta quince treinta comíndole un poco de presión la pente al meme, hacerlo jugar más pelotas un poco larga lástima el net terminó perjudicando a meme atención, cuidado dos puntos de quiebre un juego muy vital está tres a dos arriba la pente de ganar podría quedar cuatro a dos tiene dos puntos de quiebre para llevarse al juego en el cual él no sirve un poquito ancho segundo a dos le falta le cuesta el juego en un momento muy especial del partido no quiero reprimir al saco porque queda dos cuatro abajo y la pente al saco la razón importante es buscar aquí un quiebre rápido a recuperar la vida no se produzca un distanciamiento en lo que es la confianza que no se nos agrande Nicolás Lapente por favor señor señor bien 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 estuvo bien el peloteo del meme no se aceleró más de lo que necesitaba Nicolás Lapente siempre tiene tendencia como a dejar jugar al otro no es un jugador que no es agresivo no es agresivo tiene una cosa es fuerte el juego pero no agresivo exacto es un jugador muy complicado sabe jugar muy bien al tenis gracias no solamente tienen los colores sino que también tienen el nombre del país atrás atrás dice Ecuador sí por cierto primeras 15-15 que contrapie ya metido dentro de la cancha Lapente lo cruza pero tan rápido que a mí no no alcanza siquiera a reaccionar a poner freno y cambiar de dirección porque la brota venía ya le ganaba bueno recordemos que a 2.800 metros la brota está viajando mucho más rápido bueno Lapente muy bien lo que hizo el meme buena devolución y buen passing gracias ya hemos llevado a muchos ganadores de las vacaciones Cachantún Club Med lo difícil es traerlos de vuelta tú sigue participando busca tu código pero bajo las tapas envíalo con la opción mensajes desde cualquier celular al 3553 que todavía quedan muchas vacaciones de tu vida vive tomando Cachantún vive Club Med recuerda que tenemos un concurso podemos recordar de que se trata claro que sí cualquier momento en pantalla pero usted ya sabe quién es el número uno de Chile en Copa Davis ahí está abajito abajito A Marcelo Ríos B Fernando González llama 1-88-740-15 y si es celular 7-7 7-0 un video un video televisión y qué más y todo teléfono celular también qué cámaras más disparejas en una sala la arcilla roja en la otra sala amarilla bueno sirve Gamonal con pelotas nuevas tercera doble falta en Gamonal complicando al meme con 0-30 y la responsabilidad de tener que mantener su servicio para seguir en el set muy bueno fantástica pelota más presión que eso imposible y responde bien Hermes Gamonal buen primer servicio y buena derecha las pelotas vienen en la línea estaba 0-30 está 30-30 punto de set atención atención eso sí eso sí gracias gracias era buena la idea la había ejecutado bien porque ya estaban encima de la red como para bolear con comodidad se apresura comente el error y pierde el set estadística nuestra por favor nos dan el tiempo de juego 33 minutos se demoró Nicolás Pente ganar 6 a 2 hagámonos hagámonos en este primer set gracias 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 Este verano Encuéntrate con las nuevas copetas de la carretera Coquimbo, Los Vilos, Lautaro, Freire, Loncoche, Osorno Nuevas Copec para nuevas carreteras Más cerca de todos Copec, primer en servicio Estamos allá en la cancha En Quito, en lo alto Con Darío Cuesta Así es Sergio Bueno, terminó este primer set y vamos a conversar con Luchín Guzmán Quien es jefe técnico del equipo chileno Luchín, que lástima lo bien que empezó el meme Pero después como que se desdibujó en la cancha Bueno, creo que tuvo muy buen El Salverda venía bien focalizado Quizás la debilidad estuvo en que En el 3-3, su saque Que venía metiendo un porcentaje alto El primer saque E incluso siempre él estuvo 40-15 Y el que le costaba ganar el saque era Nicolás Modificó un poquito y empezó a colocarlo más Lo cual le permitió a Nicolás Tomar un poco más control de la red Creo que por ahí parte un poquito El cambio de ritmo que produjo Que no fue el adecuado Pero tenemos confianza que va a salir Porque vimos escenarios posibles anoche Que partiera muy bien Que se desdibujara Que partiera perdiendo Y como él buscara los caminos como salió O sea, fue algo ya conversado Así que esperamos que ahora retome el ritmo inicial Gracias Luchín Estaban las palabras del jefe técnico chileno Cuando ya empieza el segundo set Recordemos que junto a él Está Marco Coliñón Otro tenista Que fuera en alguna oportunidad De Calafón Segundo set Seido ganó en 33 minutos Primer set Nicolás Pente Y ahora sirve para el segundo Qué presión es cuando Ve que se va la red del rival Sí, esa presión Que es mental En gran parte Porque uno se está imaginando cosas Todavía no han pasado Lo único que ha hecho ha sido Venirse la red Todavía no ha pasado nada más que eso Pero usted debe decir ¿Qué hago para sacármelo encima? Exacto Ahí está el problema Me encanta como se prepara El Nicolás Pente Para tomar el remache Está en una posición Se perfila bien Muy bien Se pone Cargadito para atrás Los hombros levantados Terminó el primer set 6 a 2 ¿Qué impresión le produce Este set de Javier? Bueno, yo pienso que Memel Lógicamente que está jugando mejor Es un jugador que ha ido mejorando Paulatinamente Un poco tardío Pero sí ha ido mejorando Y uno lo ve No solamente en su técnica Que está bastante buena Sino que también es la manera Como juega los puntos Pero De todas maneras La presión es fuerte Para él Él siente La inseguridad De no saber Si realmente va a ganar Este partido o no Cosa que Al final lo termina Produciéndole una doble falta En el primer juego Que pierde Su servicio Y luego una volea fácil Para perder el set Yo creo que Esperemos que Memel Siga mejorando Mejorando su parte Tenística Y que a la par Vaya mejorando también Su capacidad de concentración O de soportar la presión La moral tiene Tres dobles faltas Dos puntos de quiebre Sufrido No tiene ases La pente tiene Un asa a favor Una doble falta No ha perdido Ningún juego Mientras el saque 0-15 Segundo juego Segundo set Este cambio De colorido De la cancha Nada que ver Nosotros Nosotros Traemos la señal Que nos entregan No es por echarle Ponerle Cargarle las tintas A la gente Pero la verdad Que hay deficiencias técnicas Y todo lo que usted aprecia Ese nivel en pantalla Nada que ver nosotros Cuarta doble falta Ese departamento No lo puede Descuidar Porque El nico es muy sólido Muy constante Muy regular Consistente Regalar una doble falta Por juego Lo puede entrar a complicar Empiezan a nivelar Las cámaras Ahí Mientras se está jugando ¿Qué es lo que se está jugando? Bueno La verdad es que no ha jugado mal Entonces uno ve la cuenta Y se le caen un poco los brazos Pero Lo cierto es que Hay una diferencia Entre ambos Que hay que considerar Pero Se ha parado dignamente Gamonal Frente A la pente Que es 33 En el mundo No lo ataca a la pente La pente Es un tipo Muy inteligente para jugar Va a trabajarle la cabeza A Meme Bueno Lo hace Él sabe Entiende la psicología Del jugador Del contrincante Y entonces Aquí es lo que Él está diciendo Mira Meme Mientras más veces Golpea la plata Meme Mejor para mí Yo no voy a hacer ninguna cosa Vamos a dejarle Toda la presión A Meme Gamonal Y ahí vemos Bloquea Un corte de slice Una derecha normal Recupera un bote falso Pero Hasta el momento No está haciendo nada Tiene paciencia Se le fue larga Ventaja para Gamonal La verdad Es que es ventaja Para Chile Hay distintas maneras De jugar al tenis Eso es lo bonito Del tenis Tiene una frase Muy sabia Atención Hay una advertencia Del público Para Porque tienen un tambor Y lo hicieron sonar Justo en el momento En que iba a sacar El Meme Gamonal Neto Se repite Pero el servicio No le falta nuevamente El equipo Punto de quiebre Ventaja para Ecuador Que lo mencionó Jaime Punto de quiebre En conversación Sí, está reclamando El meme Gamonal Porque él dice Que justo en dos puntos Importantes para él Sintió ruido Y lo molestaron Del público Y el coreano Y el coreano se paró Y el coreano se paró Y el coreano se paró ahí Le dice también a Tony Cho Que también el público chileno Está haciendo ruido Entonces Se fue a ti Y el coreano se paró ¿Qué es lo que ha hecho? ¿Qué es lo que he hecho? Me ayudaron a perder su servicio. Aquí hay una frase muy sabia del tenis, errores no forzados, para decirle la culpa suya, compañero. Bueno, yo creo que estaba bastante relajado a la mayoría de tiempos, a lo mejor era el inicio del partido, pero ya está empezando a ser jugadas más, un poquito más de riesgo, bien meme. En el juego anterior, tuvo 40-30, tuvo ventaja, tuvo dos veces el juego en la mano. Ahora, un error, esto es, la frase inventada por los tenis, error no forzado. O sea, el error no lo violentaron a que se equivocara, usted se equivocó porque quiso, o porque no pudo. 40-0, un potente servicio. Cuidado que se le va pronto a ahogar al partido, al meme. ¿Meme le dicen? Sí, ese es el sobrenombre de chico. Por Hermes. Hermes. Hermes, claro. Perdón. Una de las pocas familias que han presentado a Chile al más alto nivel. Recordemos a Robinson, que también jugó Copa Davis por Chile. Este es el menor de todos los Gamonal, que es una familia numerosa. Me parece que son ocho. Mire acá. Se ve que el caballero se dedicaba a tener hijos y no va a jugar al tenis. Ocho hijos, está bien. Y maldito se la juega. ¡A buenas tardes! Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Recordemos que la próxima semana tenemos el ATP de Viña del Mar Estaremos transmitiendo por cierto a partir del lunes Saludos a Coyhaique Hola Coyhaique Y una sorpresa Dice, el Nico se vino a Ecuador y se fue a Buenos Aires A ponerse a las órdenes de su técnico argentino Y no hay tal, usted sabía esta noticia, ¿verdad que está en Viña? Exactamente, está en Viña entrenando, aperrado Con mucho entusiasmo No he visto a Gabriel Marcos Pero sí a Nico lo vimos Así que está Con las pilas puestas para Defender sus semifinales que hizo el año pasado En el Bell South Open by Rosen Y usted como Napoleón se fijaba lo que estaba saliendo ahí en la huencha americana Y escuchaba, la verdad, a Jaime, las dos cosas al mismo tiempo O sea, el concurso va, es muy bueno Y el Nico está en Viña Uy, cómo maneja la situación Nicolás Lapente Qué buen cambio hizo ahí Lo obligó el NET Desafortunadamente para él, bueno para nosotros Se le fue un poco largo ese cambio de tomada y todo Un slice de derecha ¿Cuándo es el sorteo del ATP, Jaime? Mañana al mediodía ¿Va de número uno? Sí Gastón Gaudio Sigue de número uno Yo creo que Bueno, vamos a tener un excelente campeonato nuevamente Similar a lo que es el año pasado Ojalá Sea el año de otro chileno Que puede ser Marcelo O cualquiera de estos De Copa Davis O el mismo Nico Bueno Recordemos que González ganó 6-3, 6-7, 7-6 A este hombre, a Lapente en la final Un Lapente que en segundo final había desbancado a Mazú por 6-3, 6-4 Gran campaña de Fernando González Gran campaña de Fernando González Yo fuera a Caleri Yo fuera a Mantilla A Casuso Al francés Couteló Y finalmente a Lapente Se ganó el afecto del público Muchos dólares Muchos puntos Tenemos un título ATP Cosas que ninguna de esas Va a defender Lamentablemente en esta oportunidad Bueno Se va Meme estaba igual Meme como que se recupera ese bajón Producto de perder en el primer set Habiendo elinizado tan bien Mentalmente de haber Se haber estado reprochando Diciendo Cómo dejé escaparse ese primer set Recién ahora Empieza nuevamente A hacer lo que estaba haciendo Después de Yuuriaki Cuatro o cinco juegos En que bajó su rendimiento Con un juego 3-1 Así es El centro se ha mojado Claro Uno se deprime Y el otro se agranda De esta manera Es un solo quiebre de servicio Lo que tenemos en este set Así que Meme todavía Debe mirar el set Con esperanzas Gracias ¡Gracias! 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 Me dio plancha, se dijo... Ya que estuvo mal, estuvo mal ¡Gracias! 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 Se corrige la pelota, es primer servicio para Nicolás Lapente Eso, Darío O sea, no se dio doble falta No No Aunque Lainson la cantó mala Rectificó El Ampire Del partido A 40-15, Lapente tiene el primer saque Un poquito largo Bueno la evolución de Hermes No la pudo controlar por la violencia que le puso Hermes A su derecha Llegó justo ahí, le puso a hacer el sobrepique No se le fue por mucho Muy hábil Nicolás Lapente Quiso sorprenderlo con el segundo sonido Abierto a la derecha, pero el meme estaba listo Fue suficiente la volea para llevarse el juego ¡Gracias! 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 Este verano, encuéntrate con las nuevas COPEC de la carretera Coquimbo, Los Vilos, Lautaro, Freire, Loncoche, Osorno Nuevas COPEC, para nuevas carreteras Más cerca de todos COPEC, primera en servicio Por ahí mencionaba yo a Couteló que había jugado en semifinal con Fernando González en el Abierto de Viña el año pasado Y está de vuelta ¿Qué es de Couteló que jugaba tan hermosamente? ¡Qué entretenido era! Sí ¿Pero nunca ha tenido muy buen ranking? No, yo diría que desperdició una oportunidad muy buena que él la inició el año pasado a comienzos de año no solamente jugó bien acá, sino que hizo buena actuación en Argentina, México y no sé, yo pienso que es demasiado libre espíritu, digamos, free spirit es un tipo que disfruta mucho de todo y entonces no canaliza toda su energía en la competencia cuando todos nosotros están haciendo precisamente eso ¡Gran técnica! ¡Uh! ¡Lindo tenis! ¡Buen físico! ¡Esto es broma y broma! ¡Otra donde le falta! ¡Zarandero! ¡0-30! ¡Me encanta! ¡Le ganó a Zabaleta entre chiste y chiste! ¡Exacto! ¡En cuarto le ganó a... está ahora eh... para jugar la clasificación el año pasado Nicolás Couteló tuvo que jugar la clasificación ganó tres partidos de clasificación y tres de cuadro principal ¡Así! y ahora está el nuevo clasificación de vuelta en la clasificación y Nico presionando mucho al meme triple punto de quiebre ¿Cómo ve Alemania-Argentina? ¿Complicado? Bueno, los alemanes no... no están presentando su mejor equipo no tienen ni... tengo entendido que no están ni Haas ni Kiefer así que... yo creo que Argentina deberás pasar esa valla con relativa facilidad ¡Gala el primer punto de este set... de este juego! 15.40 necesitamos... el cuartel saque es más como ese ¿Van a tres? ¿Van a dos? ¡Van a dos! ¡Ahí está! ¡Bien! ¡Van a dos por lo menos! ¡Van a dos! ¡Déjalo! 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 Se produce un segundo quiebre de servicio. Recordamos el último punto. Como la Pente aguantó, aguantó, muy pegado atrás. El Nene golpeando fuerte, que es lo que le gusta hacer. Finalmente la envía rota afuera. Había remontado bastante bien con su servicio en el juego, pero ahora es Nicolás Lapente del Ecuador sirviendo para llevarse el segundo cero. Cuarta vez que le queda una de servicio estando al saque. ¡Déjalo! 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 Tiene mucha fuerza física en el Gran Pente. Nuevamente aquí se resbala al hacer el cambio, pero no pierde el control. Igual logra bloquear la volea de revés para hacer el Drop Volley. 15-0. Ahí soy yo obligado a la Pente a hacer una jugada que no andaba buscando, pero la puede hacer, la hace bien. Una derecha cruzada, muy cruzada, muy rápida. 30-0. ¡Déjalo! 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 Aplausos Me da los minutos por favor Esta es nuevamente la estadística nuestra Nos dice que en 26 minutos Se demoran Nicolás Lapenti En ganar el segundo set Por 6 a 1 A Gamolán 6-2, 6-1 Gana Ecuador a Chile en el primer ciclo ¿Quién? Tu sabor tropical Vamos al terreno mismo Darío Cuesta Así es Sergio Bueno un trago amargo Este segundo set también para Nicolás Lapenti Lo estábamos comentando con Carlos Aranda Preparador físico del Nicolás Lapenti Chileno también Pero que lleva un montón de años con Nicolás Muy difícil hacerle perder el control a Nicolás del juego Empezó muy bien el meme Pero inmediatamente él se recuperó Bueno yo creo que eso es una de las características de Nicolás Un tipo muy estable psicológicamente Y él sabe que su juego La parte física le juega un papel importante para él Para mantenerse estable Solio, no perder el control Él sabe que puede aguantar mucho Mucho trabajo físico entre la cancha Él sabe que puede explicarlo todo En la última Copa Davis contra Venezuela Le costó mucho al Nico Incluso ganó sus partidos en 5 sets ¿Cuál es la diferencia que le ves hoy en día? Yo creo que contra Venezuela lo que pasó Fueron unas situaciones anexas Que fueron un poco de desconfianza Descontrol, Pato Rodríguez que es el técnico de él Que también es chileno Se cortó el tendón de Aquiles Entonces vivimos una situación muy incómoda Una situación de desconcentración básicamente Y además no teníamos un equipo como el que tenemos ahora Muy gentil, Carlos No, gracias a ustedes Ahí están las palabras de Carlos Aranda Bueno, situaciones que pasaron en el antiguo match Contra Venezuela Pero que ahora no han pasado contra Chile Recordemos el concurso ¿Quién es el número 1 de Chile? A, pero en Copa Davis A, Marcelo Ríos B, Fernando González ¿Quién es? Teléfono fijo Marca usted El que salió en pantalla Y celular Marca el que salió en pantalla Esa es la pregunta ¿Quién es el número 1 de Chile En Copa Davis? No 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 tuvo algo Alcanzó a levantársela Suficientemente bien La 20 Ágil A pesar de su físico Grande Casi un metro noventa Un ochenta y nueve tiene Bueno, por primera vez Le corresponde Iniciar en un set Sacando En el primero y el segundo Comenzó La pente al servicio Ahora Están viendo ustedes Allá en el fondo Al saque El megamonal Y ganando Treinta y quince Yo perdí la pente Le preguntó eso Sí No Incluso dio la posibilidad De ganar De ganar el punto Se lo quedó un poco corto Coloboso Sí El meme le perdonó la vida Y de más Y con el más Ganó el juego El primer juego El tercer set Bueno, en algún momento Nicolás Lapenti Deberá tener A lo mejor Un descuido Una baja De concentración Permitirle a meme Entonces Acortar distancia Pensemos que Yo creo que una de las tareas Que tiene Hermes Gamonal Es No solamente tratar de ganar Sino que Hacer trabajar a Nicolás Lapenti Que Tiene que jugar Mañana el doble Y tendría que jugar El domingo Singles nuevamente Entonces Que se la lleve así Tan limpia No sería bueno Y esperemos que Meme Se acaba de mantener Su servicio Con más regularidad Y Esperemos en un Descuido De Lapenti Que ha estado muy muy bien Que le pueda abrir La puerta Al meme Para Hacer su juego Con más regularidad Claro Y así va Incorporando Tenis Para el partido Que puede Que puede ser muy vital Que bueno Del último Dos golpes Muy buenos Del meme Grande meme Grande Espera por favor ¿Pansó algo? Si Se va a repetir El primer servicio Porque entró Un globo De color azul A la cancha Que ahora Está siendo retirado Por un pasapelota Alguno de la U Que nos mandó para allá Fíjese que hay Hartos chilenos Con camiseta De la U Sergio Bueno Que se la cambien Dígale Porque cambió Camiseta De la U Le sacó El rojo A su uniforme Lo que me parece Espléndido Vamos al tenis Ahora un celular Aparte del mundo Hace tiempo que no Veíamos eso Un error No forzado No forzado Muy claro Y una posibilidad Para meme Me estoy dando vueltas Usted dice Está entrenando Mazur Está entrenando Así Aparadito Fuerte Fuerte Con Mucho tenis Y preparación física Y acá ¿Qué pasa aquí en Quito? ¿Cómo lo echamos de menos? Qué barbaridad Atención Triple punto de quiebra Así es No había pasado Durante el partido Hasta el momento Está cerca De quebrarle El servicio Ahí está Uno Dos Tres 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 pelotitas Triple punto de quiebra Está bien en forma Está delgado Este chico Cacuaranda Ha hecho un muy buen trabajo Qué bueno Era el tiro De la monar Se ríe incluso Se ríe incluso De lo que salvó Era para Ganarle el punto A ver si vemos Qué buena la toma Ahí A los pies Un sobrepique Muy delicado Para que Hermes no alcanzara A llegar Ahí se tiene que El siguiente golpe Con una maravilla Le daba Al fuego Buen resultado Quiebre Al servicio A la pente Como que hubiera Como que hubiera soltado El freno de mano Que tenía Aplicado Meme Se relajó un poco Sin perder agresividad Todo sale más fluido Más rápido Más eficiente Realmente Le quebró El servicio No fueron los errores De la pente Sino que fue El muy buen juego De Meme Desde el primer punto Quieres que le cuente En este Es la primera vez En la historia Del partido Que va Adelante Marca Con el 1 a 0 Y con el 2 a 0 Nunca había estado En eso Falta Sétimo 3 a 15 Gracias Gracias Por favor Para un 3 a 0 Estaríamos Interesante Si Ya lo creo Gracias A usted que le pase En el club Eso No se preocupe Cuando le pase Si le pasa El meme A cualquiera Le puede pasar Eso Con la tirada Desnivelada La pelota Claro Se le va Un poquito Fuera De lo que espera Y es válido Retener Otro doble falta 40-30 Este Brome y Bromas Ha regalado Dos juegos Con doble falta 8 doble falta Es decir Le tome Dos juegos Para usted Era el puro servicio Usted decía Que ese departamento Había que controlar Ese departamento Si usted Aquí hay un lapsus De concentración De nervio Gigante No es de aquellos Que no sabe Cómo tirarse La pelota Y aquí En este momento Ha perdido El ritmo Como decimos Los tenistas Ha perdido Coordinación Y ese efecto De nervio Ahora estaba viendo Que ya está 3-0 Y ojalá Que Y a punto Se pone a pensar Para adelante Muy bien Vamos 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 Como decimos ahora Que estamos ahí A punto De hacer algo Importante Muy rápida La revolución De La Pente Tiene 24 años La Moral Es joven Tiene 26 La Pente Fíjese Es dos años Menor La Moral Estamos iguales De nuevo Estamos de Golpe ganador De derecha Cuarta oportunidad Para quedar 3-0 La Pente Muy sólido No se descuida Obliga al meme Una 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 Un poquito Lento En Estar A la Red del Meme Pensaba Estaba Esperando Un error De De La Pente Canon 1-2-3-4-0 2-3-4-0 2-3-4-0 2-3-5-0 2-3-5-0 2-4-0 2-4-5-0 otra vez está empezando a mostrar un arma que la tenía escondido tirazo ha hecho cosas muy buenas este hombre en pantalla en el juego más largo del partido se pone a volar bien el marcador tiene potencia tiene agarre tiene mucha agilidad y un estilo incomparable Sorento de Kia junto a Andrea Gassi Pastor Rodríguez está siempre al lado de la pente ¿Quién es el director técnico de Gamonal? Me parece que sí, Nano Zuleta Nano está haciendo un trabajo importante el mismo Adrián García estamos viendo integrarlo a que se forme un núcleo ahí con Felipe Arboe, con Meme, Adrián ¿Quién es el número uno de Chile en Copa Davis? A. Marcelo Rigo B. Fernando González Telefono, Marquez ¿Lo vio? ¿Celular? Marque Envíe el mensaje Segundo Sería interesante si tuvieran la maquinita que medía la evaluación de los servicios para poder comparar cuán más rápido le corre la pelota a la pente en la altura otro primer buen primer saque él dijo Fernando González acaba de sufrir como le da la pelota él la va a mandar qué sé yo a Guayaquil no hay necesidad de ver la prueba esa porque no está Fernando González que no está es es el 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 MMM revirtió una situación bien complicada, un pelotero muy muy controlado parte de la pente, con Hermes corriendo para todos lados, finalmente un buen derechazo, 30-15, a favor del ecuatoriano. Sí, claro, es mucho más entretenido, es mucho mejor ir arriba en la cuenta. Ir ganando que perdiendo, sí, claro. Pero ha servido bien la pente. Gracias. Un regalito. Tercera doble falta. Siempre arriba en la cuenta, 40-30 en este cuarto cuadro. Al fondo está el marcador, 0-3, tercer set. Cuarto. Muy, muy bueno lo de la pente. Sí, drop shot de MMM que está muy anunciado. Un poquito alto. Y alto. Bueno, 3-1. Este juego es muy importante. Bueno, son todos importantes, pero de repente uno encuentra que uno es más gravitante que otro. Claro que sí. Saca como nada, allá al fondo. Estamos en Quito, a 2.850 metros de altura, en el Club Bella Vista. Buena Vista, no Bella Vista. Tener buena Vista es diferente a tener bonitos ojos. ¿Y usted sabe por qué buena Vista, Sergio? ¿Perdón? ¿Usted sabe por qué buena Vista? ¿Por qué? Porque se ve todo muy lindo desde ahí. Sí, porque hay una Vista preciosa de Quito y de las montañas. No me digo. 30-0, creo yo, ¿o no? 30-0. Dos errores, no esforzados en este caso de Nicolás Lapenti. ¿Y es cuando pierden la vista de la pelota que le pegan por el marco? No, yo pienso que se produce una baja en el centro de gravedad, ya sea por descuido, por relajación, por presión. Porque el tenista siempre está mirando la pelota, ¿no? Buena. Buena la pelota de Gamonal. Se repite, eso sí. Sí, se repite el punto y toda la caballerosidad de Nicolás Lapenti que él mismo le sugirió al juez de silla que bajara para ver la pelota. Se fue ancha, ¿no? Qué bien está. Buena. 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 Estoy conocedor de sentir de los tenistas, hijo. A lo mejor le puede venir una aflojada, una desconcentración. Como que lo vieron, ¿no? ¡No, no, no! Y un verano todo y rudo con miles de beneficios Ponte tu Cool Band, incluyete 188 Telefónica Mundo Usted nombró a Zuleta que se iba a hacer cargo O sea, se ha hecho cargo de varios estilistas Y con Jaime Fillón, hijo, ¿qué pasa? Bueno, Jaime, Jaimito Tomó la decisión en octubre, noviembre del año pasado De dejar de jugar tenis, competitivo Juega, digamos, pero entrena, le gusta Pero no anda en el circuito precisamente Buscando mejorar aún su ranking de singles o de dobles ¿Graste más? Sí, bueno, él hizo Hizo tres años de intentos, digamos, desde que terminó la universidad Y... Pero está contento Está ayudando en el campeonato Está buscando trabajo ¿Es cansado, Jaime? No, tiene una polola de hace ya seis años Que se conocieron en la universidad En Miami Nicaragüense Renata Sí Sí, yo creo que también algo de eso hubo en la decisión ¿En algún momento le pareció que podría haber llegado más arriba a usted? ¿Tuvo alguna ilusión usted? Eh... Sí, al comienzo Pero en la medida que iba pasando el tiempo Y repetía los mismos errores Y... Es una señal de... ¡Bien! De... De... De poco dominio, digamos De... De la competencia De las situaciones difíciles Así que yo pienso que él Acertó, digamos En... En hacer un cambio ¿Y vio el tirito de Gamonal entre broma y broma? Sí, muy buena devolución La evolución de Slice Se le queda un poquitito corto Cuarta doble falta Del Nicolás Pesta Ya escucharon ustedes 30 iguales ¡Bien! ¡Bien! ¡Viva! 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 Tiró muy afuera de la cancha con el saque. Lo abrió mucho. Ese era el comentario que hacíamos al comienzo. Desde un inicio, Nicolás Lapente con el servicio está cambiando ubicación, velocidad... ¡Viva! Complicándole la situación en la que devuelve. No perdona. ¡Viva! Juego para el Ecuador. Sirve Chile. 4-2. Aquí vemos la revolución. Un golpe muy alto, pero corto, de Meme, que Nicolás Lapente cierra bien la cancha. Toma el voto a la altura del hombro. Se le ve el latigazo. ¡Viva! 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 La gente hace una jugada mañosa, digamos, lo espera y lo engaña, exacto. Parece que lleva para el cruzado, la corta y la manda para el otro lado. ¡Uf! ¡Qué buena vería! ¡Qué buena vería! ¡Muy, muy difícil eso! Muy baja, muy fuerte, muy cruzada, con todos los agravantes. ¡Peroj! 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 Bien, la Monal Ha estado bien Incluso no sé que ha perdido claramente Porque ha batallado, no se ha entregado Hay una diferencia de categoría Entre los dos que todo el mundo la conoce Pero ahí está, luchando 5 a 2 Tercer set Ya hemos llevado a muchos ganadores De las vacaciones Cachantún Club Med Lo difícil es traerlos de vuelta Tú sigue participando Busca tu código bajo las tapas Envíalo con la opción mensajes desde cualquier celular Al 3553 Que todavía quedan muchas vacaciones de tu vida Vive tomando Cachantún Vive Club Med Ahí está la cancha Que parece que los flejes son fijos No han entrado a limpiarlo Ni ha habido ninguna atención Para la cancha Bueno Es probable que sean No se nos lo ha apreciado bien de cerca Que sean fijos Pero no de De tape Como decimos nosotros De flejes Sino que sean fijos Fijos permanentes Como una pintura en la cancha Un cemento puede ser No es un fleje Jaime Es un fleje Sí, sí Es un fleje que está Clavado tradicionalmente al suelo Ya A la escobita le pasa La lluvia de fondo Bueno Sí, esta cancha central se hizo especialmente Para este match de Copa Davis Y tiene un drenaje espectacular Según nos contaba la gente De la organización Preveyendo que puede caer algo de lluvia Sobre Quito Como es costumbre ¿Por qué se hizo en forma especial? ¿Qué es lo que había ahí? ¿Otra cancha de otro estilo? ¿O no había cancha de tenis? En este sector exactamente no ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Vamos! Positivo sería quebrar aquí e iniciar el cuarto set sirviendo nuevamente, debe ser seguramente lo que está pensando Meme en este momento, a dos pelotas de ganar el tercer set. ¡Oh, oh, oh! ¡A 30 iguales! ¡Oh, qué pena! ¡Cortó cuerda! ¡Cortó cuerda el Meme! ¡Gracias! Perfecto Buena devolución Buena derecha Vamos memes, vamos por este jueguito Paréntesis ¿Qué me dice de Agassi? Oh, un monstruo Que maravilla Una máquina ¿Tiene 22 años? 32 22, digo yo como se ve jugando ya sé que tiene 32 ay que bueno espectacular, no solamente bueno para ganar el set el mejor punto del partido corriendo golpeando paralelo punto de set esta es la repetición una difícil, la vieja ahí viene sigue corriendo y controla perfecto vamos meme ahora, firme se me quedó un poco corta esa devolución pero la gente con mucha sangre fría igual no era una cosa fácil Dios igual estamos el color 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 por favor es una primera golea muy buena muy profunda le da seguridad entonces en su posición en la red para cubrir el segundo passing del meme ancha busca esta vez primera vez que hace meme nuevamente ha buscado la derecha pero en el lado del iguales en el lado izquierdo nuestro digamos derecho para meme primera vez que le da un busca su derecha en el lado de la ventaja se corrió bien y le dio resultado que bueno estaba ahí estaba el punto tocó la red nuevamente a dos puntos del set se escude a meme al ver a nicolás la pente subir en la red sorpresivamente un poquito mucho casi la salva la pente pero que buena la devolución del meme oh se le fue segundo set point para chile la ve la ve como se va que se va esperando que se vaya que bueno se fue eso punto set lo mató el tercero de este set había sido bastante largo pero este ahora lo ha superado ventaja igual ventaja igual ventaja igual ventaja igual ahí está gracias ventaja igual lo mató y ventaja igual dentro no aguantó Meme bien una vez más posibilidad set el tercero en la vencida el segundo servicio es el tercer 3-6 a favor de la pente 1 para Agamonar igual estamos de nuevo ya son unos servicios será jugado milímetros y ya tendríamos un set adentro guardo más un poquito lento pero sólido de todas maneras en el golpe de la golea gracias por favor por favor señores gracias 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 le va a obligar a Meme a Jarrúl para ganar de suerte darguísimo juego 40 ventaja igual ventaja igual ventaja igual ventaja igual ventaja igual ventaja igual ventaja juego mire cuántas veces estuvo ahí uno a punto de ahogarse el otro a punto de tocar la gloria al final queda lo que usted ve en pantalla Agamonar sirve para el set me gustaba Jaime que quedara aquí para comenzar el set sirviendo pero primero aseguremos lo que está más cerca aseguremos el set si es que se puede concentrado la pente chicos chicos vamos a dar kilómetro 80 63 el otro 1.89 y 84 yo pienso que eso está un poquito atrasado en este yo creo que Meme está un poco más corpulento más alto y más alto también más corpulento sí porque ahí aquí aparece se ve bastante alto aparece un 80 no deja de ser aquí en C no sí aquí en C déjelo gritar se le fue dando por decirlo así se la baja bien Meme siempre un poquito lento en subir después de eso le hubo muy al cuerpo las piernas también a ver 15.30 vamos Meme un primer saque la décima doble falta nunca es oportuna pero ahora fue inoportunísimo nervios ya en el primer servicio en ese punto se estaba tirando mal la pelota pero puede zafar todavía vamos Meme ahí se ve Santiago me decía que había sido larga pero no sí allá muy cerca la línea en ambos lados le quiebra el servicio se le arriba en la cuenta muy cerca la línea la marca no saben cómo se ve cómo se lee la marca el único de la roja y después de pegarle el primer punto que jugó el Meme una derecha larga ya lo puso en desventaja y empieza la preocupación la cabeza a ganarle la confianza a Meme ahora va a tener que luchar fuerte igual buscar un un tiebre de vuelta está preocupado la pinta ¿ya? sí como se logró cuando vio la pelota la daban ancha ¿me pareció discutible esa pelota esta? sí yo creo que bueno si no se le pidió al árbitro de verificar la marca y el marcador y da el marcador ya difícil de revertir a Marcelo Ríos b Fernando González el número 1 copa de mi teléfono fico número que usted ve en pantalla con su teléfono celular enviando un mensaje de texto al número 777 0 ahí están los valores gracias Nicolás Lapente sirviendo para igualar a 5 y seguir en esta disputa con el tercer set estuvo 4-1 estuvo 5-2 Lapente y se zafó se está zafando 0-15 6-2 le falta aplausos 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 Mínima posibilidad ahí La volea de Nico fue fuerte pero corta picó muy cerca a la red 15 iguales 4 a 5 abajo en este set, el hombre que sirve séptima doble falta ahora es el Nico tiene la presión esa y Diego le falta a Camorales ¿se molesta con él mismo? efectivamente la gente puede hacer eso, puede hacer Saki Red, no lo han mostrado mucho, lo está sacando Lucir ahora, buen servicio y llega bien cerca pegadito de la red Más bien lo asustó al meme porque la plata no la tenía ahí se relajó pensando que a lo mejor el punto ya estaba perdido con la devolución alta después cuando lo vuelve a la mano no lo puede controlar punto de la mano punto de juego 40-30 para que las cinco iguales que las seis alinst disponer las líneas ya está listas d momenta y la Se me gustó el juego, me lo tuvo set point tres veces, ahí pudo haber asegurado el partido, este set al menos, vamos a hablar. Cinco a cinco, sirve, vamos a hablar. Qué bien, excelente. Me dio un respiro ahí, Lapenti, entra frenando, resbalando. Gracias.